Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense destacó el rol que han venido desempeñando las comunidades en diferentes temáticas como en el caso de la prevención de la violencia, así como al acceso al vital líquido y la seguridad alimentaria, entre otros. Tenemos un movimiento social de carácter popular en distintos países desde lo que se llama el Movimiento de Salud de los Pueblos, que toca precisamente la importancia de que la salud se produce en la comunidad, es de familia, es de personas, es de todo el ambiente desde el punto de vista de lo que le llaman determinantes en cuanto a que el medio ambiente, el agua, la alimentación sana, la recreación son parte integral de la salud, incluso la lucha contra la violencia, por lo tanto que tengamos armonía en la familia, en la comunidad e igual el sentido y la concreción de paz. Todos estos son elementos claves de salud y con ello es importante el hecho de que la red comunitaria, en este caso brigadistas, promotores, en nuestro caso parteras, colbol, líderes comunitarios, todos de alguna forma o de buena manera, asumamos lo que es la producción comunitaria de la salud, la producción colectiva de la salud, la producción social, en tanto hay que estar claro desde el punto de vista social y desde el punto de vista amplio, que la salud yo no la obtengo exactamente o solamente en el hospital, en el centro de salud. Ahí tenemos programas sociales muy buenos, programas de atención, pero efectivamente lo que es eso, es atención, es restauración, es rehabilitación de lo que a mí se me quebrantó o los problemas que tuve o que tengo en la comunidad. Por esto el concepto, el planteamiento global es que la salud la produzco en familia, en comunidad, como personas. Evidentemente hay situaciones en las que se requiere para efectos de la salud y es obvio no el rol de la ciencia, en este caso de las especialidades. Picado instó a las familias de no automedicarse. De que producto del no conocimiento de aspectos claves a mi salud, entonces yo lo que hago es automedicarme. Ese es un veneno, ese es un riesgo serio y por eso nosotros tenemos que desconstruirnos de la mente de que la salud son los medicamentos, no la salud es el buen vivir. Es el agua, como hemos dicho, es la alimentación sana, es la recreación, es la armonía en la familia. Por esto en este año estamos culminando, tenemos que reflexionar para una mejor actuación durante el año 2023. Noticias 12, Darlen Tellez.